¡Bien! ¡Hola! ¡Buenos días! Chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Bueno chicos y chicas, hoy os traigo un super ultra mega roll de primor y la verdad que hay bastantes cosas y no sé si dividirlo en dos partes, pero bueno ya lo veré, si veis primera parte es porque lo he tenido que dividir y si no pues lo veis pero lo más seguro es que os deje un super ultra mega roll así intenso de la muerte y bueno, antes de todo voy a comenzar para que no se haga muy largo el vídeo, pero primero antes de todo me voy a presentar para todas las personas que me estáis viendo por primera vez ¡Hola! Yo me llamo Junkal y este es vuestro canal y os podéis suscribir pero el botoncillo es tan bonito y tan accesorio de aquí abajito porque totalmente queda asturito y bueno, si queréis ver todo, todo, todo lo que hay en esta cajita esperaros porque ¡comenzamos! ¡Woo! Bueno chicos y chicas, hoy os voy a enseñar pues todas estas cositas que tengo aquí de primor y os voy a contar varias cosas porque la verdad que os tengo que contar muchas cosas y muy intensas porque la verdad que me preguntáis muchas de vosotras por muchas cosas y bueno hoy vamos a resolver todas las dudas y bueno os cuento un poquito yo estuve haciendo este pedido porque quería varias cosas de tratamiento facial y bueno y otras cositas que os voy a enseñar ahora para el cuarto hidratación y cositas así a veréis el qué y entonces bueno y también pillé cositas de make-up ya que aproveché el asuntillo con que nada vamos a comenzar para que no se haga muy muy largo el vídeo bueno lo primero que os voy a enseñar es esto de aquí es esta botellita de aquí que ya la estoy utilizando y la tengo por ahí ¿vale? y bueno dejé la caja porque la verdad que pues que os lo quería enseñar y la verdad que esto vale súper barato es de cristal y tiene su mallita ¿vale? esta de aquí esta mallita de aquí pues para protegerle o como para si tienes té caliente pues meter el té caliente y eso como que se conserva mejor o algo frío etcétera 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 os tengo que decir que es de 40 centilitros y bueno y nada más así importante que aquí atrás te viene una receta así detox pero bueno yo realmente lo que lo utilizo es para el café que para el café tengo otra cosa y eso o simplemente para el agua para tenerlo aquí en el estudio eso podría decir bueno mi cuarto del poti y eso y eso bueno vamos a ir con el tratamiento facial y eso porque bastante me cogí bastantes cosas os he dicho y es de la marca Bavaria la marca Bavaria ya la he estado probando y me gusta un montón deja la piel súper bonita sobre todo la de la vitamina C que tengo tanto el serum que el serum ya está a puntito de terminar tanto la crema que la crema tiene 50 litros que es una pasada el bote y la cantidad que trae y esto te perdura la vida y más pero bueno como vi y que vi que estaba como de ofertilla y eso pero de todas formas os voy a dejar su precio ahora mismo en pantalla realmente ahora mismo como está pues bueno me cogí tanto el serum de vitamina C ya que el mío pues lo tengo súper agotado prontito veis en el canal la reseña de este serum porque ya lo tengo casi terminado y os puedo dar un veredicto final y el bote de cristal contiene 30 mililitros y pues lo que te viene aquí que es un tratamiento antioxidante y como que te va a dar luminosidad pero bueno ya os contaré en ese vídeo que me ha parecido que pues que todo lo que he buscado información y eso y bueno este por aquí bueno y aprovechando pues todas estas cosas pues dije yo bueno voy a meter cositas que realmente que quiero probar y que eso porque realmente yo lo que quería hacer pedido era para el serum de vitamina C pero yo siempre tenía muchísimas ganas de probar todos los serums que tiene la marca Bavaria entonces bueno por aquí me cogí el hidroacid serum ácido hialurónico que el ácido hialurónico viene muy bien pues para las pieles deshidratadas y eso porque te aporta tanto hidratación elasticidad volumen y todas esas cosas y sobre todo pues hidratación ultra hidratación entonces bueno me lo cogí y ya os contaré también cuando lo pruebe cuando eso a ver si realmente cumple pues las funciones que dice aquí y luego también pues me cogí el otro serum porque dije yo bueno ya que estamos quiero probar todos los serums porque yo soy la loca de los serums me encanta lo utilizo tanto como para tratamiento facial como algunos que otros como prebase vale como para que se adhiera el maquillaje para hidratar y eso y este es de retinol que es para las arrugas es verdad la arruga y la firmeza es verdad que yo no tengo arruga si tengo algunas pues son líneas de expresiones pero no tengo arruga en sí entonces bueno eso también lo probaré porque como ya os he dicho me encanta toda la especie de serum así me explico también un poquito para pieles un poquito más joven que no tienen arruga pero que si tienen líneas de expresiones si funciona si va minimizando eso si da firmeza si hidrata porque para mí es muy importante hidratar pero bueno ya os contaré y el retinol la verdad que siempre viene un pie y luego ya lo siguiente y último de la marca Bavaria me cogí también de la crema de aquí vale y alurónic que alurónic acid es decir de ácido y alurónico la crema hidratante que es un pedazo de bote igual que el otro y me equivocaba no es de 50 mililitros es de 125 mililitros la otra crema exactamente igual la de la de vitamina C con que está con ganas también de probarla bueno lo siguiente que os voy a enseñar es este micado de aquí que me habéis dicho muchas de vosotras que es una castaña otras me habéis dicho que sí que huele otras me habéis dicho que bueno que no huele tan mal pero eso se supone que dura cuatro semanas es de los micados de vainilla y coco y ya lo probaré y ya os contaré porque el mío que es de otra marca y tal aroma de andalucía que la verdad que huele súper bien pues bueno como ya estaba haciendo el pedido pues dije yo bueno voy a coger uno de estos y ya lo probaré y ya os contaré bueno me he cogido body meal de la marca natural honey y bueno este de aquí yo pensaba que era de vainilla pero es con aroma de flor de naranja y la verdad que huele súper bien ya lo he probado y huele como muy y no me huele como a flor de naranjo sino me huele como a nenuco tal cual el naranjo aquí yo no sé dónde se han dejado porque no huele a flor de naranjo ya os digo yo que tengo aquí naranjo para reventar y no huele no huele igual pero bueno huele como a nenuco por si acaso queréis nenuco en botecillo así gracioso y eso pues igual pero ya os digo yo que a flor de naranjo no huele ni a churro y el otro es de coco y este os tengo que decir que sí que huele a coco pero huele a coco de de playa y diréis ¿cómo a coco de playa? de estos protectores solares o aceites solares que no echamos en el cuerpo para broncearnos y luego nos quedamos como una gamba pues huele a eso a ese coco porque hay diferentes tipos de coco ¿vale? aromas de coco me diréis nunca están locos un poquito de gochimichu no me encanta el coco y como tengo tantas colonias tantas mierdas de coco se diferencian una cosa de otra y de verdad pero huele muy bien quien os gusta el coco os va a gustar un montón porque es que huele muy bien muy bien bueno 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 ahora vamos salseante con cositas que bueno lo primero que os voy a enseñar no es para mí es para un regalito y es esto de aquí es el bronce de Mouac y este lo tengo y os voy a dejar por aquí el vídeo que probé cositas de Mouac y así veis que opiné yo de este bronceador y esto por aquí porque esto no va a ver para mí entonces no lo voy a abrir vale lo siguiente es una paletita de Magi Studio y bueno he escuchado muy buenas críticas de esta marca y quise cogerme esta porque me quería coger también otra pero ya no estaba disponible y la verdad que trae 5 colores mata arriba y 5 con simer y ya lo probaré y ya os contaré en algún videíto siguiente que veréis porque la verdad que me llamó mucha atención y dije yo uy estos colores creo que me gustan por cierto venía bien precintado aquí vale y esto viene como no tocado pero con algo ahí blanco que ya lo he quitado pero bueno ya os contaré y ya os contaré bueno lo siguiente que os voy a enseñar es estos polvos de aquí de New York Color y me he cogido otro repuesto porque la verdad que es un producto que me gusta un montón y ya sabéis que estos tipos de productos a un euro y eso siempre lo quitan lo descatalogan o equi entonces bueno prefiero tener aunque sea unos cuantos por si acaso porque es un producto que me gusta un montón como ya os he dicho en vídeos anteriores y eso no me reseca y me flipa bueno también de Maggi Studio me cogí esto de aquí que me costó súper baratito también y es como un cuarteto que es de colorete bronzador contorno y iluminador me parece muy bonito y como muy práctico a la hora de llevártelo de viaje y eso y bueno lo quería probar por si acaso merece la pena y queréis haceros como un kit de viaje y eso por precios súper asequibles entonces lo probaré ya os contaré y ya miraremos si merece la pena o no pero esto aunque sí es que el bronce es demasiado anaranjado es como dorito zumbón con que no digo nada el contorno me gusta el subtono el iluminador me gusta el color y el colorete también me gusta el color ya sabéis yo mi obsesión con los coloretes bueno de maillet estudio también me cogí este iluminador súper gigante que pensaba que era más pequeño pero no es enorme es verdad que es un poco oscurito pero oye pimienta bueno pimienta bueno 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 a ver esto la textura un poco rara la verdad pero bueno ya cuando lo pruebe con el pincel y eso os contaré y si no irán a otros manos porque ya he hecho mucha limpia en mi colección de maquillaje bueno mucha limpia he hecho limpia he sacado cosas y si no me gusta no lo voy a dejar ahí sino que pasarán a otras manos y eso lo siguiente que me cogí fue estos polvos de aquí porque estuve viendo los directos de Primor de Pórpora Porpita y decían como que no resecaba era contra el agua y que estaba muy bien y importante no resecaba el rostro entonces yo los quiero probar ya sabéis que yo tengo una piel deshidratada con tendencia a seca entonces bueno esta es de la marca Technic que tengo un vídeo pendiente con vosotras y vosotros de haceros cositas con la marca Technic y bueno y esto por aquí bueno de la marca Body Collection me cogí esta paleta porque había escuchado muy buenas críticas hablando de ella y bueno dije yo oye pues ¿por qué no? ¿por qué no me la cojo? o hago reseñas si me merece la pena porque era súper asequible mira estas tonalidades la verdad que son súper bonitas las tonalidades pero bueno lo importante es que pigmente bien que que bueno que tenga buena pigmentación y lo que me he sido dando cuenta yo ahora es que tiene uno dos tres mate y el resto es con simer entonces el look no sé cómo saldrá con solamente tres sombras mate de las cuales dos es de como una para sellar y otra un poco de transición y la otra es demasiado oscura de una transición a otra pero bueno ya lo probaremos y ya os contaré bueno lo siguiente que me cogí fue este lápiz de aquí de ojo que es negro y es de New York Color y esto me lo recomendó me lo recomendó perdón secreto rosa que me dijo que era súper cremoso súper bueno y eso y yo confío 100% en su criterio que si no la conocéis os animo a que la sigáis porque la verdad que chapo con los vídeos que hace y es una profesional de pie a cabeza y bueno me lo recomendó entonces yo dije yo oye por un euro junca ya que estamos para para rellenar pendito y eso pues ya me lo cogí y lo probaré lo siguiente que os voy a enseñar es un producto que la verdad que me llamó mucha atención yo de esta marca quiero recordar que no tengo bueno tengo una cosa pero bueno esa cosa a mí no funciona y os estoy hablando de Dermacol y tenéis muchísimas ganas de probar cositas de la marca y bueno este es un primer hidratante como no junca o una crema hidratante o algo así quiero recordar sí es como una crema hidratante pero que la gente lo utiliza como primer y yo lo voy a utilizar como primer porque yo necesito primer el bote es precioso ya lo estáis viendo y yo tenía muchísimas ganas de cogerme algo pero que no fuera muy muy caro sino que algo que yo vaya a utilizar y que siempre pues estoy ahí erre que erre con los primer hidratante y eso y bueno pues esto de aquí y ya cuando lo pruebe ya os contaré porque la verdad que es bastante low cost y la verdad que está muy bien los siguientes son estos coloretes de Body Collection que me cogí los dos pero tengo que decir que uno de ellos nunca me llegó sí que me a ver fue un poco extraño la verdad porque yo cuando hice el pedido pues a ver cómo explico yo cuando hice el pedido se supone que estaba todo disponible ¿vale? pues yo empecé a echar cosas en el carro y me cogí pues los dos coloretes de la misma marca pero en dos tonalidades diferentes este por ejemplo es el Poppy ¿vale? y el otro que no recuerdo el nombre pues también estaba y era como bueno era no es como un formato así en crema en polvado y decía la gente bueno por la polpista que estaba muy bien que era súper bueno y tal y yo dije bueno como me gustan tanto los coloretes pues me voy a coger los dos coloretes es que no los puedo sacar ¿vale? voy a coger los dos coloretes y así lo pruebo y os doy mi veredicto final qué colores son patatín patatán y todas esas cosas resulta que me llegó un correo y que me decía a los de Primor que yo flipé porque era como que bueno no hay este, este y este producto te vamos a reembolsar el dinero y te vamos a llevar el paquete no es que te den la opción de bueno estos productos no están no te los podemos enviar ya lo siento que quieres que te enviemos el paquete o que te reembolsamos el dinero no, no, no no te dieron opciones directamente lo que hicieron era de bimba esto es lo que hay esto es lo que hay y te vamos a llevar el paquete y había cosas que necesitaba como de su delante y eso que dije yo bueno ya que ya que meto cosas que realmente necesito y también pues maquillaje sin aprovechar y tal pues bueno meto cosas de necesidades y no no me llevo pero bueno que lo vamos a hacer y bueno como ya os he dicho este es el color poppy y es un color súper bonito y es una textura como ya os he dicho como empolvada cremosa es un poco extraño pero que es un color muy muy bonito y bueno ya cuando eso pues ya os contaré que tal va y eso porque es demasiado bonito y bueno chicos chicas esto ha sido el videito de hoy la verdad que son bastantes cositas y eso os he intentado explicar cositas que yo ya he probado y eso espero que os haya gustado muchísimo este haul que si es así dadle el dedito para arriba si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir por el botoncillo que está bonito y está en acceso de aquí abajito porque totalmente gratuito y bueno que les va a esquivar un besazo bien 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 enorme y que nos vemos en el siguiente vídeo hasta otro vídeo adiós y que les va a esquivar